...lo culo, acariciará a Torres Centro, cabezazo, gol, 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 del popular en 47 cuando ya no queda nada, cuando se jugaba el último suspiro del partido, Javier Cámpora, goleador de estirpe, el goleador argentino pone, con el empate, ñuñó a 2 a 2, está el clásico, anotó Cámpora. Todo comenzó con un balón detenido, y fue de la misma manera cuando vemos que está absolutamente fuera de juego, después se siente que resbala, no sé si eso no le permite tomar una buena decisión, el centro es de Magneli Torres, el cabezazo perfecto de Cámpora, que aprovecha su posición ilícita, no se percata a nadie, y termina empatando un encuentro que ya se da prácticamente. ...por perdido. Está offside, ¿cierto? Sí, está offside. Gran acento de nuestro director.